hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy os voy a enseñar a cómo trabajar con capture reality un software que ha recién adquirido epic game un real para el tema de fotometría para coger fotografías con un móvil o con cualquier dispositivo que tenga una calidad media para poder hacer fotografías y hacer o vídeos y poder capturar esa fotometría a través de vídeo o fotografías con este programa y podemos hacer modelo en 3d lo que es la fotometría este programa viene más más que nada por el tema de mega scan la unión o la compra de mega scan de queen miser entonces lo que ha hecho epic game ha sido preparar un programa para que todos los usuarios del mundo todas las personas del mundo todo lo que todos los desarrolladores puedan aportar su granito de arena por sus distintas zonas del mundo poder hacer capturas de lugares o objetos de esa zona y poderlas agregar a la librería de mega scan de queen miser yo creo que es una idea buenísima es una opción buenísima para todo el mundo y yo voy a enseñaros cómo se puede trabajar cómo vamos a hacer captura de fotografía fotometría con un móvil y con un drone con un drone que tengo aquí que vamos a hacer una captura de un vídeo lo vamos a hacer con vídeo y vamos a ver cómo luego ese vídeo a través del software capture reality podemos convertirlo en un objeto 3d con punto una nube de puntos y que podemos a través de una pequeña dinero que hay que entregar un dinero o una especie de puntos que hay que comprar son la verdad que si lo quieres comprar entero son tres mil y pico de dólares para tenerlo libre pero si quieres utilizarlo o sea si tú si tu objeto está bien y todavía no lo quieres utilizar o tu objeto él no te ha salido bien y que volver a practicar no tienes por qué pagar hasta que tú estés de acuerdo o esté satisfecho con el resultado es cuando pagas vale y la y los puntos están en alrededor de unos ocho mil puntos 20 dólares y tres mil quinientos y diez dólares vale y significante versión como sea el objeto a lo mejor el objeto no necesita para descargarlo necesita a lo mejor comprar pues dos packs de 20 de 20 euros vale eso según como sea el espacio tener porque puede hacer inmensidad de terreno yo voy a mostrar unas algunas muestras que he hecho con él con el drone de mi zona donde yo vivo para que veáis la cantidad la inmensa el inmenso terreno que podemos hacer en 3d que nos puede valer muy bien para lo que es infografía para luego insertar ahí nuestro modelo 13 he hecho en nuestro programa de review entre de max de arquitectura y poder integrar en ese espacio 3d que ya hemos escaneado previamente bien pues si no me enrollo más vamos a empezar y vamos a lo primero que vamos a hacer es capturar con fotografía con el móvil algunos lugares para luego llevarlos a el capture reality y poder hacerla el modelo 3d tomando como referencia esas fotografías que hemos realizado y también lo vamos a hacer con el drone pues vamos a ello bien vamos a hacer ahora un escaneo con fotografía con el móvil a un objeto que he visto aquí que me ha gustado mucho lo voy a mostrar para que lo veáis esto realmente es como un punto de lo tienen lo tienen como un punto de marcado hay mucho aquí sobre la montaña es hora para por si hay algún incendio si hay alguna esos son puntos de encuentro me parece me imagino vale vamos a verlo vamos a coger ahora y vamos a hacer el escaneo con un fotometría fotografía con el móvil vale vale bien vamos a buscar una zona un lugar que podamos ver si aquí la sierra en sierra mágina la montaña de Jaén muy pegado a la capital de Jaén y vamos a hacer una captura de algunos espacios que yo vea que me gusten y luego que ahora me podamos utilizar para nuestros proyectos vale aquí he visto un sendero que creo que puede quedar muy guapo vamos a hacer primero con el móvil y después lo vamos a hacer con el drone vale venga vamos a ver mira os voy a mostrar para que lo veáis mirad el lugar vale entonces ya una vez que ya estamos haciendo el vídeo como estamos grabando el vídeo este vídeo nos puede valer para luego hacer la captura vale veis el vídeo cuando lo estoy grabando en directo vale este vídeo ahora veréis como luego en el captura reality podemos coger y realizar este vídeo podemos coger y realizarle que no salgan sombras y salgan cosas extrañas que no queramos que salgan vale podemos capturar el lugar para luego poder hacer el modelo en 3d vale vamos a hacer el plano vamos a seguir ahí vemos a cercano ya sabéis que me acompaña hasta vamos hasta el infinito y más allá que viene conmigo a todos lados y como no puede ser pues se colará en algún sitio seguro hoy el problema yo iba a hacer otro sitio otro sitio otro lugar que me gusta mucho más que se llama la peña del águila vale pero no he podido hacerlo por el viento porque hace mucho viento y eso hay que hacerlo con drone vale vamos a ir capturando al mismo tiempo que estamos haciendo un vídeo estamos capturando porque ahora veréis como luego esto lo divide todo en fotogramas y coge el captura reality coge de esos fotogramas de ese vídeo como un vídeo está hecho a través de 25 fotogramas por segundo vale por el frame que hayamos puesto claro este me parece que está a 30 frames o a 60 frames me parece que lo tengo puesto pues cada frame lo divide vamos lo divide el vídeo lo divide en los frames en los frames que hayamos realizado que hayamos grabado entonces tenemos todas esas fotografías realizadas y él coge la referencia y la fotometría de esas fotografías vale podemos por eso podemos hacerlo con vídeo no hace falta que sea fotografía podemos hacerlo también con fotografía que lo vamos a ver en algún objeto que veamos que podamos hacerlo veis este terreno está muy bien este espacio está muy bien incluso aquí lo podemos hacer vamos a coger y lo vamos a hacer con el drone también vale esta parte la vamos a hacer con el drone vamos a pasar a ello vamos a hacer con el drone vamos a hacer con el drone strong vamos a hacer con el drone y como y listo Gracias por ver el video. 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 Vamos a decir OK. Y nos dice que el contenido del codificador hay que codificarlo, no está codificado el video, ¿vale? Porque es un mob, ¿vale? Vamos a cambiarle, a modificar. Vamos a ver qué tipo de video es. Entonces, vamos a abrirlo, a ver, video secuencia, este es un archivo mob, exactamente. Me parece que tiene que ser el codificador de MP4, ¿vale? Vamos a cancelar y vamos a convertir este video en MP4. Una cosa importante es cambiar el idioma, ¿vale? Yo lo he cambiado al español, pero bueno, podéis dejarlo en inglés si queréis. Pero podéis cambiarlo en español aquí en ajustes, perdón, ajustes visuales y idioma. Le damos aquí. Aquí se abre un botoncito para abrir un menú y cogemos y ponemos Spanish, ¿vale? Yo es el que he puesto, el español, para poderlo entender mejor, ¿vale? Bien, en DaVinci estoy recortando el video, porque para qué quiero tener todo el video. Entonces lo recorto y vamos a hacerle las funciones, por ejemplo, lo que realmente necesitamos de escenas, ¿vale? Vamos a dejar todo esto. Esto lo vamos a cortar. Vamos a ponerlo... Aquí. Vamos a cortar. Y ahora vamos a dar a Play. Y este giro lo vamos a quitar, porque para qué lo queremos. Que nos coja datos que no nos interesan. Ahí, perfecto. Vamos a cortar aquí y vamos a eliminar esto. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Nuestro video. Nuestro video. Perfecto. Vamos ahora a cortar. Y ya lo tenemos. Vamos a cortar. Ahí, más o menos, cortamos. Seleccionamos y suprimimos. Y este es el video que vamos a llevar para coger como referencia para hacer nuestro sendero en 3D. Si queremos, podemos retocar un poco la iluminación, pero realmente tenemos las luces un poquito altas. Vamos a bajarle las luces altas. Ahí. Y ahora ya lo vamos a exportación y lo vamos a exportar como en vez de QuickTime como el P4. H24. H264. Vamos a decirle sendero. Y vamos a guardarlo en una ubicación que recordemos perfectamente. Este equipo. Trabajos. Trabajo, no. Tutorial. y vamos a poner el sendero, modelo 1, vamos a ponerlo aquí, en sendero, vamos a guardar, vamos a agregar a la cola de procesamiento, vamos a render all, y ahora esperamos que se renderice. Bien, una vez que ya hemos hecho el vídeo, vamos a capture reality, vamos a secuencia de vídeo, vámonos a tutorial reality, sendero, vamos a abrirlo, vamos a dar ok, y ahora sí está importando el vídeo y está importando las secuencias, esto a estimar que va a tardar un poquito, vale, va a tardar, mira lo que pone aquí, este estimado para terminar, según la hora que tenemos aquí, son las 3.37, va a terminar a las 3.43, vale, de hacer la nube de puntos, tomando como referencia el vídeo que hemos hecho, vale, así que vamos a esperar. Bien, una vez que ya ha terminado de descomponer o de sacar los fotogramas que nos van a hacer falta para poder hacer nuestro modelo escaneado en 3D, vamos a coger ahora y vamos a darle a empezar, va a empezar a crear una reconstrucción en 3D, tomando como referencia las imágenes que ha cogido del vídeo, vamos a empezar y ahora va a generar la realidad habitual, y aquí también esperamos, nos dice el tiempo de espera, también 3.57 es cuando va a terminar, y estamos en la hora 3.45, vale, esto es lo que va a tardar en hacer o en generar el modelo 3D, tomando como referencia de las imágenes, bien, ya tenemos nuestro modelo 8, pero como yo os decía, siempre las sombras y las altas luces, mira lo que ocurre, esto azul, no lo define muy bien, sin embargo esta parte lo veis, esta parte si está bien definida, esta parte si está bien, la podemos trabajar, esta parte no, podemos girarlo, veis, pero esta parte si está bien, incluso el día, la hora no era tampoco la adecuada con la iluminación, vemos que está muy quemada la imagen, la imagen del vídeo ha sido un poco quemada, vamos a probar hacerlo con otro vídeo que tengo, de una hora también para que veamos que la hora que hagamos la filmación es importante, la hora solar, la luz que tengamos es muy, muy, muy importante, vale, también podemos ahora coger y limpiar esta escena, limpiar y quitar todo lo que no nos haga falta para dejar la escena limpia, vale, bien, una vez que ya tenemos nuestro modelo, vamos a irnos a herramientas, rectángulo o lazo, vamos a quitarle cosas que no nos hagan falta en nuestro modelo para que vamos a exportar una malla que no nos interesa tener, vámonos a rectángulo, en herramientas, rectángulo, vamos a limpiar esto, todo esto, vamos a darle, ahí, perfecto, vamos a filtrar selección, ahora va a hacer un filtrado, perfecto, vámonos ahora a irnos aquí, vamos a darle también un filtrado, vamos a quitar todo esto, filtrar selección, esperamos a quitarlo, ahí está, perfecto, vamos ahora a quitar todo esto, filtrar selección, vamos a quitar todo esto, filtrar selección, exacto, vamos quitando todo lo que no nos hace falta para nuestro modelo, vamos a rectángulo, ahí, vamos a filtrar selección, perfecto, ya vamos limpiando, mejor, vamos a, la herramienta filtrar selección, ahí está, perfecto, ahí está, perfecto, ahí está, perfecto, vamos a quitar, perfecto, podemos ir quitando todas las imperfecciones, que no queremos que estén en nuestro modelo, para así quitarle carga poligonal, y también que el programa nos dé los datos exactos de lo que queremos exportar, y nos dé el precio justo, ¿vale? vamos a filtrar selección, perfecto, vamos a quitar esto también, los árboles los podríamos quitar todos, porque realmente nosotros los árboles vamos ahora, luego colocaremos los árboles en un Real Engine, vamos a colocar los árboles que nos hagan falta, realmente, de verdad, pero ya veis el tiempo de ahorro que hemos tenido para crear un sendero, en vez de modelarlo nosotros en 3D, lo hemos hecho directamente, escaneado 3D, y ya tenemos nuestro sendero listo para poder utilizar nuestra escena, nuestro proyecto, ¿vale? vamos a quitarle todo esto de aquí abajo también, vamos a la herramienta caja, vamos a filtrar selección, aquí hemos cometido un error, control Z, ahí está, perfecto, perfecto, deseleccionar, perfecto, tened cuidado con eso, para que no tengamos problemas de quitar cosas que no nos hacen falta quitar, bien, vamos al lazo otra vez, vamos a quitarle esto, filtrar selección, vamos a quitar también, selección, vamos a ir limpiando poco a poco todo lo que no nos hace falta, este no lo vamos a quitar, control Z, porque nos va a quitar partes de las que no queremos quitar, vale, vamos a rectángulo, filtrar selección, filtrar selección, vamos quitando las imperfecciones, para dejar nuestro modelo lo más limpio posible posible, pues yo creo que así, más o menos, creo que podemos trabajar con él ya, vamos a darle a lazo, ahí, filtrar selección, perfecto, también vamos a quitar, filtrar selección, eso también, bien, pues ya creo que tenemos nuestro modelo, más o menos, como queremos, podemos limpiarlo más si queremos, pero más o menos tenemos nuestro modelo 3D, ahora ya lo único que tenemos que hacer es decirle, exportar, número de detalle, registro y tal, no, entonces no lo vamos a hacer así, vamos a flujo de trabajo, exportar, y lo quiero exportar como FBX, y lo quiero exportar como FBX, vamos a poner el sendero, sendero, perfecto, vamos a guardar, vamos a registrarnos con Epic Games, y ahora como tenemos, lo veis, obtenga su crédito de aprobación de licencia para su entrada por solo 181 créditos, 0,45, porque solo una vez y procese y modifique y exporte los datos que ha dado a partir de la misma entrada de futuro de la región de la edad. Y ahora, necesitamos confirmar la identidad. Ahora, como yo ya tengo comprado dos créditos, me dice que quiere que que identifique, que me identifique con mi, con mi clave para confirmar el pago, ¿vale? Y una vez que confirme el pago me va a quitar de los 8.000 créditos que tengo, va a quitar 181 para crear este terreno. Pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer porque no me gusta como ha quedado, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra forma. Lo vamos a guardar, por si alguna vez queremos alguna vez tenerlo, guardar como, vamos a decirle sendero, ¿vale? Le damos a sendero y lo guardamos. Y ahora va a guardar el proyecto. Y ahora vamos a crear un proyecto, vamos a crear un proyecto con un tipo de luz distinto, y el drone, cambié de drone, lo puse con el Phantom 4, este lo hice con el Mavic Air 2, ¿vale? Y ahora lo voy a hacer con el Phantom 4, que me da mejores contrastes y mejor definición de la imagen. Y lo vamos a hacer al atardecer, ¿vale? Bien, ¿lo veis? Esta imagen la hicimos, esta secuencia la hicimos, la hice con el drone, con el Phantom 4, a eso de las 8 de la tarde, donde la luz estaba cayendo, y la verdad que los contrastes y la luz es muchísimo, son muchísimo mejores, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es coger, como es un MP4, se ha convertido en MP4, no tengo que hacer la compresión, entonces voy a coger, me voy a ir a secuencia de vídeo, me voy a ir a buscar, en mi carpeta, G3 MP4, exacto, este. Vamos a darle a abrir, damos OK, y ahora va a importar el vídeo, para sacar la secuencia de fotografía, para poder hacer nuestro escaneo 3D. Vamos a esperar a que lo haga. Perfecto. Ahora, vámonos, y vamos a hacer ya, un escaneo, un modelo 3D, tomando como referencia estas imágenes. Hemos quitado las antiguas, y hemos puesto las nuevas, ¿vale? Vamos a darle a empezar, y ahora va a generar la realidad virtual, con las nuevas imágenes, y veréis como cambia completamente, el terreno, o va a cambiar el modelo completamente, ¿vale? Pues dejamos que haga su trabajo, capture el vídeo, que haga su trabajo, y que coja, que habiendo cogido todas estas imágenes, nos haga nuestra composición, para hacer nuestro modelo 3D. Mirad que tal, ha quedado, con ese drone, con esa iluminación, ¿vale? Es alucinante, de verdad, es alucinante. Qué calidad. Con el Phantom 4, y la iluminación, para que veáis, que también importa mucho la iluminación, con la cual hagamos nuestros vídeos, ¿vale? Vamos a guardar, este proyecto, porque vamos a pasar ya, a coger el proyecto, del monolito ese que teníamos, un monolito pequeñito, que hicimos con el vídeo, al principio del vídeo, el primer vídeo que realizamos, cuando comenzamos el tutorial, vamos a, guardar este proyecto, guardar como, sendero luminoso, vamos a poner, el sendero luminoso, exacto, vamos a guardarlo, bien, ya tenemos el vídeo hecho, vale, hemos terminado de capturar, vámonos a, reality capture, vamos a coger una secuencia de vídeo, esta secuencia de vídeos va a ser, este equipo, vamos a buscarla, tutorial, mololito, vamos a darle abrir, vamos a darle ok, y ahora va a importar el vídeo, una cosa que quería enseñaros, eh, antes, eh, seguir, mientras está haciéndote, el proceso, de, extracción, de imágenes, fotogramas, para hacer, eh, la fotometría, de nuestro monolito, vámonos a, aquí, a una, aplicación, que hay en el móvil, que es polycam capture, vale, yo tengo aquí, este, eh, el monolito, el mismo monolito, que lo hice con la aplicación polycam, eh, polycam, es una aplicación muy, muy, muy buena, y muy interesante, para hacer, el proceso de escaneado, de, objetos, 3D, mira, yo lo hice, yo, lo tengo hecho, de varias, varios objetos, varios sitios, vale, lo hago con, simplemente con el móvil, y lo hago con una, con la aplicación, escaneando, no haciendo fotografía, él, es un escáner, en sí, la, la aplicación, es un escáner, que nos escanea el objeto, y nos procesa, y el proceso que sale, es este, vale, es un proceso, bastante bueno, nosotros podemos, incluso, desde polycam, les vamos a decir, que queremos exportarlo, vale, y lo vamos a exportar, como vídeo, o, o como blueprint, vale, o como FBX, o BJ, PLI, las, pero dentro de la aplicación, dentro de la aplicación, de, vamos a verlo, para que lo veáis, dentro de la aplicación, vamos a grabarlo, porque dentro de la aplicación, tenemos la opción, vamos a, a grabar la pantalla del móvil, bien, perfecto, dentro de la aplicación, policam, tenemos, la opción, seleccionamos, y le decimos, que queremos, exportar, y podemos exportar, como imágenes, veis, vamos a exportar, como imágenes, una vez que lo exportemos, como imagen, lo vamos a guardar en, por ejemplo, vamos a guardarlo, en mi drive, vale, este es, lo vamos a grabar, en mi unidad, vamos, escaneados 3D, la carpeta escaneado 3D, y vamos a decir, que guardar aquí, y ahora, va a guardar, lo va a subir, y lo va a subir, en nuestro, fotografía, nuestras imágenes, ya realizadas, desde la aplicación, Polycam, y luego, estas imágenes, vamos a cogerlas, y las vamos a, llevar a, Capture Reality, y lo vamos a hacer, a través de imágenes, vale, pero, ya os digo, la aplicación, os podéis, lo podéis descargar, en FBX, vamos a hacer, por ejemplo, la opción, de exportar este monolito, en FBX, vamos, a StartDollar, doblan, desde la aplicación, de, el ordenador, vamos a guardarlo, este equipo, Element, Monolito, vale, Monolito, en FBX, vale, y ya lo tengo, en FBX, aquí, vamos a abrir, con un programa, fácil de abrir, que es, Electric Design, Reolution, Close, vamos a buscarlo, en nuestro, nuestra máquina, en, Element, Tutorial, Tutorial, Realti Capture, Monolito, vamos a darle a abrir, ok, es muy grande, vale, nos ha dicho, que es muy grande, ese modelo, pero, de todas formas, mira, no lo ha exportado, y ahora, vamos a coger, vamos a hacerlo, un poquito más grande, ahí, a un tamaño natural, ahí, perfecto, y ya tenemos, y ya tenemos, nuestro modelo, listo, para llevarlo también, a iClone, nos puede servir, para poderlo también, trabajar en iClone, vale, este es el modelo FBX, y lo hemos hecho, sencillamente, con el móvil, y con la aplicación, Polycam, vale, esta aplicación, es una aplicación, bastante, bastante, interesante, y muy buena, vale, y audio, que yo he hecho muchas cositas, ya con el Polycam, este, este, este terreno, vamos a llevarlo también, si lo queremos, este, montico de piedra, también de la parte de la montaña, donde hemos hecho todo este proceso, vamos a darle FBX, aquí, estar doblado, y vamos a decir, piedras, vamos a guardar, perfecto, ahora, vamos a guardar esto, dentro de iClone, vamos a buscarle, una carpeta, prop, crear nueva carpeta, me parece que ya había, no sé si tenía escaneos, no, no tengo, la carpeta de escaneos, vamos a crear una nueva, escane, escane, de, modelos, vamos a decirle, aceptar, vamos a ok, y ya está exportado, vamos a traernos también, las piedras, piedras, abrir, vamos a ok, y lo tenemos también, vamos a escalarlo, ahí está, ya lo tenemos, vamos a darle, para guardarlo, y ya tenemos nuestros modelos, nuestros objetos, escaneados, y listos, para llevar a nuestra escena, dentro de iClone, vale, así de sencillo, haberlo, haberlo hecho con Polycam, vale, que esta es otra aplicación, digo, que es muy importante, y muy interesante, vale, bueno, mirad, lo que nos ha sacado, de un vídeo, de un simple vídeo, creo que tiene más calidad, el vídeo, que hemos hecho, que, el modelo, que habíamos creado, con Polycam, mirad, este modelo está muy bien, pero el modelo, que nos ha formado, nos ha creado, el Capture Reality, con solamente, hacer un vídeo, está muy, muy, muy bien, vale, podemos hacer grandes trabajos, con, simplemente, un vídeo, la verdad, es que es alucinante, vale, ahora esto lo podíamos limpiar, como ya os he enseñado antes, a limpiarlo, coger, nos vamos a herramientas, lazo, vamos a limpiar, vamos a filtrar selección, exacto, vamos a, por ejemplo, quitarle, con un rectángulo, vamos a quitarle, todo esto, vamos, filtrar selección, vamos a quitar también, todo esto, vamos a quitar también, todo esto, vamos a quitar, esto también, podemos incluso, limpiar un poquito más aquí, podemos, cerrar agujeros, cerrar agujeros, ok, bueno, no, no lo ha tapado, pero bueno, mejor, habría que ajustar, el cuadro mejor, pero, la verdad, es que, el modelo, en sí, me ha encantado, como ha quedado, cogiendo una referencia, el vídeo, la verdad, ahora, vamos a guardarlo, guardar como, monodito, vale, monodito, perfecto, vamos a guardar el proyecto, y ahora, vamos a coger, vamos a hacer, un, un escaneo, vamos a coger un escaneo, de un terreno muy grande, vale, para que veáis la definición, que tiene Capture Reality, vamos a ver toda la situación, vale, imaginaros ahora, vamos a, deseleccionar, vámonos, a crear, vamos a cerrarlo, y vamos a abrirlo de nuevo, vale, vamos a coger una secuencia de vídeo, o vamos a coger imágenes, vale, lo vamos a, no va a ser una secuencia de vídeo, va a ser, fotometría, fotografías, vale, drones Phantom 4, mira, tenemos la secuencia, lo veis, tenemos aquí, todas estas imágenes, que estas ha sido imágenes, hechas con el drone, fotografías, para sacar todo un terreno, de esta urbanización, vale, vamos, a cogerlas, vamos a, cancelar, vamos a entradas, element, vamos a coger el drone, aquí, vamos a coger todas estas fotometrías, todas estas fotos, las seleccionamos todas, abrir, aquí, ahora sí, ya las tenemos todas, y ahora, ya tenemos todas las imágenes, vamos a darle, a empezar, vamos a darle, a empezar, y ahora va a generar, ya nuestro espacio, tomando con referencia, las fotografías que hemos hecho con el drone, creo que la altura, que le hice, está muy alta, está muy alto el drone, a ver con que definición, nos saque esta imagen, vale, pero vamos a probar el drone, bien, ya ha terminado, mirad, lo que ha hecho, estos son los puntos, que el drone, estuvo haciendo, que yo le remarqué, que hiciera un inicio, aquí tenemos el inicio, y aquí tenemos el final, vale, y mirad, que imagen, en 3D, ya tenemos nuestra imagen, en 3D, hecha, y creo que estaba, a mucha altura, si lo llevo a hacer, con menos altura, me voy a sacar, me hubiera salido, el modelo, mucho más definido, vale, pero, bueno, no está nada mal, para hacerlo, como fondo, para tenerlo, como terreno, por ejemplo, yo aquí, quiero edificar, o hacer una casa, y quiero, tener mi terreno, para poder ver, visualizar, como quedaría, mi casa, en ese entorno, o el edificio, que vaya a hacer, ni ese entorno, y en vez de modelarlo, tenemos ya nuestro fondo, hecho, con nuestro drone, y nuestro escaneo, y nos ha sacado nuestro modelo 3D, que si nos vamos, a mucha distancia, vemos, que la calidad, es buena, es aceptable, vale, pero ya habéis visto, como se puede tomar, con fotografías, y como trabaja, Reality Capture, vale, la verdad, que es una maravilla, una virguería, y lo mismo, que hemos hecho, con este terreno, podemos hacer, con las imágenes, que sacamos, del Polycam, las podemos llevar, a hacerlo lo mismo, vale, el proceso es el mismo, y nuestro modelo, queda perfectamente, aquí tenemos, todo el movimiento, que ha tenido el drone, para sacar, esta fotometría, bien, pues sin nada más, esto era, un pequeño vídeo, introducción, tutorial, como queráis llamarlo, para poder crear, contenido, y modelos 3D, tomando como referencia, fotografías, o vídeos, y, realizándolos, con el software, Reality Capture, de Unreal Engine, que lo ha adquirido, también hace poco, para, aumentar la librería, y ayudar, a aportar, material, a la librería, de Megascam, o a vuestra propia librería, pues sin nada más, deciros, que si os ha gustado el vídeo, suscribiros, apoyar el canal, todo lo que podáis, para que pueda tener más motivación, a crear más contenido, y poder hacerlo, muchísimo, muchísimas gracias, y hasta el próximo vídeo, ah, 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 ah,